Chile posee más de 756.000 kilómetros cuadrados. El 54.7% de nuestro territorio es administrado por el Ministerio de Bienes Nacionales. De esta forma, resguardamos el patrimonio fiscal, colocándolo al servicio de las necesidades sociales, ambientales y económicas del país y de todos sus habitantes. Los ejes de nuestro Ministerio son la protección del patrimonio natural y cultural. Traspasos de terrenos para el Plan de Emergencia Habitacional. Reconocimiento a los pueblos originarios a través de la restitución de tierras. Disposición de suelo para energías renovables no convencionales. Regularización de la pequeña propiedad raíz. Disposición de bienes para la promoción de derechos humanos y la memoria. Transferencia de inmuebles a organizaciones sociales para el desarrollo de su actividad. Entrega de terrenos para la reactivación económica. Catastro y fiscalización para el buen uso del territorio fiscal. Desafíos que durante estos dos años de gobierno hemos enfrentado con participación ciudadana, responsabilidad ambiental, perspectiva de género y trabajo intersectorial. Desde bienes nacionales y desde el Ministerio del Territorio. Seguiremos trabajando por la seguridad y certeza territorial. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.